Buenos días, vamos a dar inicio a la capacitación en el uso del asistente de inferencia que hemos liberado el 22 de enero de este año para agilizar el proceso de marcación. Por lo tanto, queremos dar esta segunda capacitación para, ya que seguimos recibiendo dudas y preguntas por parte de los editores de las revistas sobre el uso de dicho asistente. Me presento, mi nombre es Eliana Guzmán, yo soy profesora de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Llegué a Redalí en agosto del 2015 cuando se estaba iniciando el proceso de desarrollo de Marcalic, por lo tanto he participado en todo lo que ha sido el diseño, desarrollo, pruebas, encuestas en marcha y mejoras constantes del proceso de marcación. Ya estará una deuda pendiente que teníamos, mejorar considerablemente el proceso o el flujo de trabajo con Marcalic y por ese motivo los estaré acompañando el día de hoy en la capacitación. Mi nombre es Daniel Flores, yo estoy en la coordinación de marcación desde Redalí y pues también he trabajado con Marcalic desde hace ya bastante. Ok, rápidamente voy a mostrarles cuál es el objetivo, cuáles fueron, cuáles son las características, cuáles son las ventajas del uso del asistente de inferencias. Básicamente el asistente de inferencias en lo que corresponde a la parte o la pestaña de datos del artículo, lo que hicimos fue agregar la inferencia de lo que es el DOI, si la revista en el índice HTML que ustedes suben para hacer la marcación, ustedes indican cuál es el DOI del artículo que van a marcar, pues se va a realizar la inferencia de dicha información y además se sigue infiriendo y se mejoró, se hicieron mejoras en la inferencia de los títulos, del idioma original y en diferentes idiomas del artículo, resúmenes y palabras clave. Algo nuevo en este asistente es que en el momento de inferir el contenido del resumen o de los resúmenes que tenga el artículo en diferentes idiomas, mantiene el formato, es decir, si dentro del resumen hay un superíndice, una cursiva o negrita, subrayado, pues ese formato se mantiene, que antes, después de la inferencia, había que agregar los formatos manualmente usando la barra de formato de Marcalic. Entonces, actualmente en esta versión, pues ya ese paso no es necesario realizarlo porque en el momento de inferencia se mantiene el formato que tenga el texto original, tal cual está en el index.htp. Esta primera versión del asistente está basada en los lineamientos de la norma de citación de APA, aunque funciona para otras normas de citación. Es decir, cuando nos referimos a que nos han preguntado esto mucho, si solamente sirve para las revistas que utilizan APA o normas que se hayan derivado de APA, normas de citación que se hayan derivado de APA. Pues la respuesta es no, o sea, sirve para todas las normas, solamente que el proceso de inferencia es mucho mejor para esta norma. A medida que vamos a ir mejorando, sacando otras versiones del asistente, pues iremos agregando otras normas de citación. Lo que hace en este caso es que el asistente, en el momento que esté infiriendo las referencias, es mucho mejor la inferencia de los dos datos adicionales. Recuerden que en la primera versión de Marcalict solamente se hace inferencia de los autores y del ánimo. En esta versión agregamos la inferencia de la fuente y del tipo de publicación, que son los dos datos obligatorios realmente en la marcación de una referencia en Marcalict. Por lo tanto, ahora permite que cada referencia se maneje de forma independiente, o sea, se trabaja de forma independiente a través del asistente. Y si el asistente no hace la inferencia de estos dos datos, pues ustedes pueden realizar en ese momento la marcación manual, tanto de la fuente como del tipo de publicación al que hace referencia dicha referencia, valga la redundancia. Además, permite inferir el texto completo solamente realizando la marcación de los títulos de las secciones y sus secciones. O sea, ya no es necesario como antes agregar cada sección, marcar su título, cada uno de sus párrafos como lo hacíamos anteriormente. Ahora solo se requiere marcar, por decirlo de una manera, la estructura del artículo de secciones y sus secciones. Solamente marcando los títulos, el asistente reconoce todo el contenido de párrafos del artículo como tal. Por supuesto, todavía hay mejoras que tenemos que realizar en el sentido de que, por ejemplo, él infiere, dependiendo cómo está hecho el INDEX HTML, se infieren las figuras y las tablas. O sea, infiere que en esa posición del contenido del artículo se debe ubicar una figura o una tabla. Eso se infiere. Se infiere el título, se infiere el identificador. Pero, más todavía tenemos que hacer el proceso de subir el archivo manualmente de la imagen que corresponda, pues sí, todavía eso tenemos que hacerlo. O sea, no es que se hace automáticamente también la carga de archivo, cosa que sería imposible porque nosotros no conocemos dónde, en qué carpeta está la imagen, cómo la vamos a subir. O sea, que ese proceso seguirá siendo manual. También se infiere lo que es listas o citas textuales. O sea, infiere esos textos, esos textos todavía como párrafos. Y es necesario convertirlos, solamente el proceso sería convertirlos en los elementos apropiados, en una cita textual o en una lista. Por supuesto, todo el trabajo que hace el asistente de diferencia siempre debe ser verificado por los otros. Por lo tanto, una vez que los asistentes terminan su trabajo, queda solamente un proceso de verificación que toda la información se haya inferido correctamente. Como les indiqué, ¿qué sucede para el contenido de los resúmenes en diferentes idiomas? En el asistente ahora, en el texto completo del artículo, mantenemos los formatos. O sea, ya no es necesario hacer manualmente los formatos del texto, cursivas, negritas, subíndices o superíndices. Ya que si así están en el archivo index.html, se van a mantener en el momento de hacer la inferencia. El asistente también de texto nos permite inferir las citas, lo que llamamos enlace interno, el vínculo entre la cita y la referencia. También las citas a las ecuaciones, tablas o figuras. Por supuesto que el asistente funcionará mejor entre más sea estricta la revista en seguir las indicaciones de APA a lo que es la citación. O sea, si la revista exige que los autores de verdad utilicen los lineamientos de APA para hacer la citación, pues mejor será el formato o la forma como el asistente haga dicha inferencia. Por respecto al asistente para inferencias, lo que ya le indiqué, lo que nos permite inferir es la fuente de la referencia y el tipo de publicación. O sea, si es una revista, ya sabemos que la fuente corresponde al nombre de la revista y el tipo de publicación, pues es revista. Entonces a esos datos es que nos los referimos y se mantiene la inferencia de lo que es autores y años. De esta manera, si una revista hace marcación según los lineamientos de Redalic, que nosotros lo que pedimos es que se marque autor, año y fuente. Y por supuesto, el tipo de publicación, pues ya estamos reconociendo los cuatro datos que pide, que nosotros como Redalic indicamos que es lo mínimo que debe marcarse en las referencias. Si ya ustedes quieren, desean hacer marcación completa, es decir, si es un libro, ustedes quieren marcar la casa editora, el país de la casa editora, la cantidad total de páginas o la información que ustedes utilicen según la norma que usan, pues sí tienen que continuar haciendo ese trabajo luego manualmente. O sea, verificar lo que se infirió en las referencias y hacer el proceso de verificación o marcación del resto de contenido que ustedes quieran marcar. En cuanto a las ventajas en el uso de los asistentes, pues bueno, la principal ventaja que nosotros y que motivó y es el objetivo de hacer este desarrollo en Marcalic es disminuir significativamente el tiempo de marcación. Nosotros lo hemos calculado en un 50% y desde que dimos la capacitación anterior y liberamos el asistente, sí hemos recibido diversos mensajes de editores que nos confirman esta información de que de verdad con el uso del asistente, pues el tiempo de marcación se ha reducido significativamente. También se reducen los errores en la marcación tanto de forma como de fondo. A esto nos referimos que cuando hacemos la marcación manualmente, pues estábamos dándole todo el sentido de la marcación al usuario. Es decir, si el usuario no comprendía el uso de las secciones y subsecciones, la estructura del artículo como tal, y nos ocurría con cierta frecuencia de que se marcaba todo el contenido del artículo dentro de una sola sección. Entonces, cuando el usuario no entendía bien este manejo de secciones y subsecciones, la estructura del artículo quedaba marcada de forma incorrecta. Esto, por ejemplo, se puede mejorar, igual que en los tipos de publicación. A veces cuesta, cuando se está comenzando a hacer el proceso de marcación, entender a qué nos referimos con tipo de publicación en cada referencia. Igual que identificar la fuente. A pesar de que el manual, el video, nuestro blog de ayuda en Marcalip, se proporciona esa información, pues a veces no era identificada correctamente. Y para nosotros, en el proceso de control de calidad que hacemos, es prácticamente imposible revisar referencia por referencia. O sea, revisamos metadatos, estructura general del artículo y en general una revisión de la referencia. Pero no podíamos revisar referencia por referencia a ver cómo había sido marcada. Entonces, con este asistente, pues estamos como indicando cuál es la forma de hacer la marcación correcta. Y por lo tanto, consideramos que los errores se van a reducir también bastante. Se reduce la posibilidad de realizar una marcación errónea del contenido del artículo. Ya esto lo mencioné en cuanto a la estructura de secciones y secciones. Facilita la identificación de los datos de la inferencia en las referencias. Esto porque, como van a ver, o ya han visto, el asistente de inferencias, se va trabajando en referencias, cada referencia de forma independiente. Que quizás al principio, cuando uno comienza a hacer la marcación, con Marcalip, pues uno observaba en la sección de referencias que estaba la lista completa de referencias con todos sus cuadros. Y a veces, pues costaba a algunos editores entender cómo es esa estructura que estaba allí reflejada en cuadros de texto. Aquí se hizo en el asistente una ventana emergente en la cual se está trabajando exclusivamente con la referencia. O sea, solo está viendo la información de la referencia con la que está trabajando. Y pues esto hace que se facilita el proceso de marcación de cada referencia. Permite al editor detectar posibles errores en cuanto al vínculo, cita referencia. Es muy común cuando estamos haciendo la marcación, ya que muchos o la mayoría de los editores utilizan Marcalip ya al final de su proceso editorial. Cuando lo ideal es que lo haga durante, en el transcurso o al inicio de su proceso editorial. Que es lo que nosotros hemos venido recomendando a los editores. Y en ese momento, por ejemplo, se dan cuenta que en el texto del artículo existen citas que no tienen una referencia. Lo cual se considera un error. Ya que el hecho de que exista una referencia que no haya sido citada en el texto, sí depende. Es como una característica editorial de la revista. Si permite estrictamente referencias o permite bibliografía. Entonces, si la revista permite bibliografía y existe una referencia que no es citada en el texto, no se considera un error. Pero lo que sí, en cualquier caso, va a ser un error. Es que hay una cita en el texto que no exista ninguna referencia para esa cita. Y eso ocurre con bastante frecuencia. Igual que la existencia de citas a las figuras, a las tablas, a las ecuaciones. Se supone que todo el contenido gráfico de un artículo es apoyo al contenido del artículo que vota. Y por lo tanto, debería ser citado dentro del texto. Y bueno, como última ventaja, consideramos que optimiza la funcionalidad de los productos y la marcación. Especialmente los visores. Con esto nos referimos al hecho de que por ahorrar tiempo, por hacer los procesos más rápido, y ya que no es obligatorio, muchos editores no estaban realizando el vínculo o los enlaces internos, y lo cual le resta funcionalidad a los visores, a los productos de la marcación. En el sentido de que nosotros, si ustedes observan que ustedes marcan una dirección URL como un enlace externo, en el visor, solamente posicionar el cursor de su mouse encima de esa dirección URL, ustedes pueden ver una previsualización del sitio web, que es una funcionalidad muy importante, porque también les permite a ustedes comprobar que las direcciones URL que utiliza el autor del artículo aún están vigentes. Que es muy común que hay muchas direcciones URL, y cuando uno las va a consultar, ya esa dirección URL o no existe, o no existió nunca, o no existe, o ya no está disponible. Entonces, también con lo que es los llamados a las notas, a las referencias, las citas a las referencias, esos vínculos internos tampoco los estaban realizando los editores, y por lo tanto, en el visor, en momentos que usted está leyendo un texto, cuando se encontraba con una cita, solamente con posicionar el cursor del mouse sobre la cita, usted puede ver la referencia, y igual con las notas, llamado a una nota, solamente por poner el cursor del mouse encima del llamado a la nota, podían ver el contenido de la nota. Si no se hace este vínculo, pues en el momento de la marcación, pues esa funcionalidad en los visores se pierde. Por supuesto, entendíamos que muchos editores lo estaban dejando de hacer, porque no era obligatorio, pero, pues estaba perdiendo mucho de lo que hemos diseñado en estos visores, para que realmente el contenido del artículo sea interactivo, o sea, para que realmente hablemos de una revista electrónica, o sea, que hace uso realmente de los recursos de la publicación web. No es solamente una revista electrónica, no solamente es por publicar un artículo en la web, sino porque realmente haga uso de los elementos y recursos de la web. Entonces, bueno, esa es otra razón de haber diseñado o haber incluido esta información en el asistente, porque de esta manera las citas se hacen de forma automática, los vínculos, tanto los internos como los externos, se hacen de forma automática, y bueno, ya mantenemos el diseño de las funcionalidades de nuestros visores, y con esto, pues bueno, prestamos una mejor experiencia de lectura a los lectores de sus revistas en el sitio de Redalita. Bueno, con esto ya pasamos entonces a la presentación ya del marcador como tal. Cada uno de ustedes, pues bueno, va a ingresar a Marcalink con su cuenta de usuario y clave, como normalmente lo hacemos. En este momento tenemos un mensaje de Redalico en nuestro sitio de Marcalink, donde informamos sobre la existencia de este asistente desde el 22 de enero. Recomendación, y es una recomendación que siempre les hacemos en las capacitaciones, lo que es el borrar con cierta frecuencia cookies y memoria caché del navegador, para con esto mantener ustedes actualizada en su navegador la versión de Marcalink que estén utilizando. Aprovecho para mostrarles que ya también Marcalink, si ustedes desean utilizarlo en inglés, pueden cambiar el idioma en el cual se presenta el marcador. Esto es algo que se hizo desde el año pasado. No sé si lo habían notado, aprovecho para mostrarlo. Bueno, como siempre, esta parte de crear el número... ¿Cuál vamos a usar? El que se llama. Este. Este. La creación del número, agregar el número a la tablet de contenido, generar el archivo INDEX HTML, eso sigue siendo también exactamente igual como se ha hecho hasta ahora. No hay ningún cambio en ese proceso. También, bueno, esto es algo que hicimos también a finales del año pasado, que es el plugin para exportar todos los productos de la marcación, para exportarlos al OJS. También está ahí disponible. Hay un video en el blog de Marcalink, de ayuda a Marcalink, sobre el uso del plugin. Al principio, el plugin solamente permitía crear números nuevos en el OJS. Esto fue actualizado y actualmente permite agregar los productos de la marcación, también para números que ya ustedes tienen publicados en el OJS. Bueno, las versiones de los OJS y todos los detalles. Bueno, no es motivo de esta capacitación, pero aprovecho para indicarles que eso existe. Esto va a aparecerles, esta opción de exportar a OJS, cuando ustedes hayan marcado todos los artículos del número. Mientras no hayan hecho la marcación del número de todos los artículos, no les va a aparecer todavía esta opción del plugin de OJS. Ok, entonces vamos a realizar la marcación. Como les indico, el proceso de agregar el artículo es exactamente igual al que hemos hecho anteriormente. Voy a copiar el título del artículo que vamos a utilizar. De ejemplo, debemos seleccionar a qué sección pertenece, las páginas, si existen, no suponen que las páginas no son obligatorias. La norma de citación, esto es importante que sigan usando la norma de citación que ustedes utilizan para que la inferencia de los autores y el año se haga de forma correcta. Es lo que ustedes tienen que seleccionar en este caso. Vamos a crear el artículo. Una vez que se ha creado, ya podemos subir lo que corresponde al archivo de marcación y al PDF, dependiendo del, por supuesto, del tipo de info, de si ustedes generan o no el PDF a partir de marca link. Aquí, en el caso que yo tengo, no es necesario ingresar el PDF porque lo tengo configurado de manera que se genera el PDF a partir de la marcación. En el caso de ustedes, si no, si tienen que subir el PDF, pues bueno, proceso que tienen que hacer. Ok, una vez que ingresan a la opción de marcación, automáticamente lo primero que vamos a hacer es utilizar el asistente para la inferencia del contenido del artículo, es decir, la pestaña que corresponde a texto completo. Aquí damos las instrucciones, cómo se utiliza, cómo debe, qué es lo que debe marcar, deben marcarse solo los títulos. Si una sección no llega a tener título, debemos marcar al menos las primeras cinco palabras del primer párrafo de esa sección para que se, entonces, si no hay título, entonces va a identificar por el primer párrafo, el contenido del primer párrafo de esa sección. Y para finalizar, o sea, para detener la inferencia del contenido del artículo, debe marcar al menos cinco palabras del último párrafo del contenido del artículo. Si usted desea usar el asistente, debe presionar el botón de aceptar. Si quiere hacer la marcación tradicional, como se ha hecho hasta el momento, pues sencillamente presiona el botón de cancelar y no se va a utilizar el asistente de inferencia. En este caso, nuestra recomendación es utilizar. Al presionar el botón de aceptar, se nos va a abrir ya la ventana del asistente. Como observan, está creada la primera sección en la cual nos indica que hagamos clic para seleccionar el título de la sección. De esta manera, nos abre el archivo index.html con la estructura que tengamos. Aquí, por supuesto, lo que tenemos nosotros que tener es un conocimiento más o menos de cómo es el contenido del artículo para poder hacer la marcación. Por lo menos vemos que las primeras tres secciones no tienen subsecciones, solamente son secciones únicas, sin ninguna estructura interna. Luego vemos que la sección 4 sí tiene dos subsecciones. La sección 5 vemos que tiene dos subsecciones. Y luego ya finalmente conclusiones y recomendaciones no tiene. Entonces, bueno, es como tener una idea para poder hacer la marcación. Si no, puedo tener el PDF abierto o un archivo de Word o index.html, cualquiera, si necesito guiar. O sencillamente puedo consultar la propia página, como lo estoy haciendo yo, para verificar. Entonces, bueno, ya aquí marqué la sección. Fíjense que cuando se utilizan números o viñetas o cualquier símbolo que ustedes usen, lo debemos incluir. Como no hay subsección, no voy a agregar subsección en la sección 1, ya que me corresponde, me corresponde marcar el título de la sección 2. Entonces, presiono el botón. Fíjense que cada sección está, la hemos, como para identificarla mejor, la hemos encerrado con un marco de color azul. De esa manera, allí nos indica que todo esto sería el contenido de la sección número 1. Ya ahora voy a agregar la sección número 2. Sencillamente se crea un nuevo cuadro para crear esa sección. Entonces, busco cuál es el título, marco solamente el título, voy a agregar la sección número 3, marco el título de la sección número 3. Voy a agregar la sección número 4, marco el título de la sección 4. Esta sección sí tiene dos subsecciones, que las debo agregar, por supuesto, usando el botón de agregar subsección, que pertenece a la sección que estoy marcando, que es la número 4. Entonces, presiono el botón agregar subsección y puedo agregar la subsección 4.1. Si esta sección 4.1 tuviera otra subsección 4.1.1, pues utilizaría este botón que está dentro del cuadro de subsección para agregar. Según APA, según las normas APA, pues máximo deberíamos usar tres niveles de text de contenido o estructura del artículo para poder hacer. Si en caso de que sea más, pues igual en Marcalix se pueden agregar más. Pero bueno, esa sería como una recomendación que existe. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar la sección 4.2. Entonces, tengo que tener cuidado aquí de no utilizar el botón de agregar subsección de la sección 4.1. ¿Por qué? Porque la sección 4.2 pertenece a la sección 4.1. Entonces, ese es el botón de agregar subsección que debo utilizar para mantener la estructura correcta del artículo. Aquí no marqué el título completo. Si lo quiero verificar, corregir, es sencillamente volver a presionar el botón, hacer clic, perdón, no botón, hacer clic en el título de la sección y él automáticamente lo puedo corregir. No puedo usar aquí borrar, o sea, si quiero eliminar, pues debo usar estos botones de eliminar que tengo aquí en caso de que cree una estructura que no es la correcta. Ya terminé de marcar la sección 4. Voy a agregar nueva sección para marcar la sección número 5, que es la sección de resultados, a la cual voy a agregar sus correspondientes subsecciones, la 5.1 y la 5.2. Y de esta manera, pues ya he marcado todas las secciones que tenían subsección. Me faltaría agregar la sección 6 de discusión y la sección número 7 de conclusión. Ya con esto he marcado todos los títulos de las secciones. Lo único que falta para garantizar una buena inferencia del contenido es como nos indica aquí este mensaje. Haga clic para seleccionar al menos 5 palabras del contenido del párrafo final. Es decir, para indicarle al asistente cuál es el párrafo que finaliza. Pueden seleccionar cualquier contenido del párrafo. Las primeras 5, las últimas 5, cualquier texto de la mitad del párrafo. Yo suelo seleccionar las primeras, pero puede seleccionar como indica allí al menos 5 palabras del párrafo. No necesita marcar. No debe ser obligatoriamente las primeras. Puede ser cualquier texto del último párrafo. Presionamos el botón inferir. Cuando presionamos el botón inferir, nos pueden aparecer mensajes como estos que tenemos aquí, en el que el orden del artículo no es el correcto. ¿Por qué? Porque aquí, a propósito, yo creé esta subsección dentro de la sección 2, en la cual no seleccioné ningún título. Si usted deja espacios en títulos sin seleccionar, él va a crear esto, nos va a dar estos mensajes de error. También si selecciona otro texto que no corresponde a un título, también nos va a aparecer estos mensajes. Entonces aquí, bueno, sencillamente me doy cuenta que es que creé una subsección que no utilicé. Sencillamente la elimino. Vuelvo aquí y le puedo decir verificar. Fíjense que ya él verificó que todo está bien. Ya no me aparece ningún mensaje de algo que le encuentre el asistente que no esté bien. Presiono el botón continuar. Y ya con esto se hizo la inferencia del texto. O sea, si ya comienza el proceso de marcación, como estamos acostumbrados. Marcar la pestaña datos del artículo, después referencias y por último el texto. Pero si entramos al texto para que ustedes vean qué fue lo que se hizo, pues aquí vemos ya como todo el contenido del artículo, según la estructura que yo les indiqué. Fíjense que cada sección está creada. Dentro de las secciones están las subsecciones que yo creé, ¿verdad? Y con la inferencia de su contenido, que ahorita cuando lleguemos a esta sección, pues vamos a verlo en detalle. Vamos a ver la sección número 6, es la sección número 7, y allí se detuvo como tal la inferencia del contenido. Entonces, bueno, vamos a continuar con la marcación normal de todos los que son las partes del artículo, tal cual lo hacemos. Estas dos primeras secciones de datos del artículo y referencias, se las va a explicar Daniel. Bueno, pues recordando un poquito la estructura, tenemos del lado derecho la HTML, el área de trabajo de Markely, que es los recuadros que tenemos del lado izquierdo. Dato del artículo, referencias, apéndices, texto completo, y el menú de las etiquetas que podemos agregar a el recuadro o la pestaña que tengamos seleccionada en la parte superior. Recuerden que este menú cambia dependiendo del recuadro o pestaña que tengamos seleccionado. Así es que, bueno, el proceso de la marcación de datos del artículo sigue siendo el mismo al que ustedes están acostumbrados. Seleccionamos el recuadro título, título en nuestro idioma, y agregamos su título en inglés. Bueno, la traducción del título original en inglés. Lo mismo con los autores. Tenemos el recuadro autor. Acá podemos seguir cambiando el tipo de autor, el formato del nombre, y si alguno de los autores es el asignado para la correspondencia, así como agregar algunos datos extra que pudieran venir en la firma del autor. Seleccionamos nombre. Bueno, los nombres del primer autor, sus apellidos, su correo electrónico. En caso de que tenga correo electrónico, recuerden que si no tiene correo electrónico, lo podemos omitir. Afiliación completa. Aquí vamos a incluir todos los datos de adscripción del autor, incluyendo, bueno, todos los datos que se muestran del autor, incluyendo si es profesor de la universidad total o si es director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, por ejemplo, todo esto lo podemos agregar en afiliación completa. De hecho, acá tenemos un menú de ayuda que nos indica cuáles son los datos que podemos agregar a este acuerdo. En la institución, recuerden que es el nombre de la institución, únicamente de la institución principal, y el país al que pertenece la institución. Aquí lo podemos buscar, lo podemos teclear, como les parezca más sencillo. Y nos hace falta la información del autor para correspondencia. Nos indica que este es el autor para correspondencia, seleccionamos que sí, y aquí agregamos sus datos de correspondencia. Agregamos a Marce, que es la segunda autora, es el mismo proceso, no ha cambiado en ningún sentido. Seleccionamos nombre, apellidos, afiliación completa, la institución, y el país, España. Bien, ya que terminamos con los autores, vamos a agregar las fechas. Seleccionamos el de acuerdo, fecha, selecciona fecha, se despliega nuestro calendario, seleccionamos mes y año, y al final el día. Lo mismo para la fecha de aceptado. Recuerden que Margeleet ya crea por default la fecha de recibido y aceptado, o crea los recuadros para las fechas de recibido y aceptado, simplemente hay que agregar la información de la fecha, día 21. Podemos cambiar el formato de la fecha para ajustarlo a el formato que utiliza la revista para presentar las fechas. Podemos agregar nuevas fechas desde este recuadro fechas, seleccionamos el recuadro fechas, y en la barra de herramientas el icono fecha. De este modo podemos agregar, por ejemplo, la fecha de correo, corregido, publicado, el preprint, retractación, recibido del documento, revisado o revisado. Y voy a eliminar este recuadro ya que no lo ocupamos. Aquí reconoce, sigue reconociendo automáticamente los resúmenes, el resumen original en español, el resumen en inglés. Bueno, estos resúmenes no tienen un formato diferente, un formato en el texto, pero, como les decía mi compañera hace un momento, el formato de texto lo reconoce automáticamente. Por ejemplo, las cursivas, las negritas, itálica, subrayados, lo que dice, y super. Reconoce igual las palabras clave en su idioma original, en la traducción al inglés, y el DOI. Aquí vemos que cuando tenemos este formato, DOI y el código del DOI del lado derecho, o bueno, en el HTML, o cuando tenemos el DOI junto con la dirección completa, HTTP, los puntos de anónimo, etcétera, Markely reconoce automáticamente el DOI. Además, podemos seguir agregando un artículo relacionado, que recuerden que este es para, por ejemplo, si es una errata de un artículo que ya había sido publicado, enlaces alternativos para agregar la dirección URL del artículo que se encuentra en la página OJS de la revista, o en la página de la revista, independientemente si es OJS o no. Financiamientos, bueno, este artículo sí tiene financiamientos, recordemos que generalmente aparecen en los agradecimientos, entonces seleccionamos financiamientos, fuente, la institución que otorgó el financiamiento, número de contrato y el beneficiario. En este caso, podemos agregar como beneficiario al título del artículo, al título de la investigación, ya que no especifica quién de los autores fue el, a quién se le otorgó el financiamiento. Y también, desde el cuadro financiamiento, debemos seleccionar el tipo de financiamiento, puede ser un contrato, donación o una subvención. y por último, podemos agregar información adicional que puede ser la información de cómo citar el artículo, puede ser, por ejemplo, conflicto de intereses, toda la información que no pertenezca a las secciones del artículo, la podemos agregar como información adicional. Bien, ya que terminamos con los datos del artículo, podemos revisar también si no hay más información que podamos agregar, vamos a guardar. Recuerden que es muy importante que guarden constantemente conforme van realizando la marcación, ya que Marcalink no realiza autoguardados, entonces, cualquier información que no hayan guardado y salgan del marcador, pues se va a perder. Bien, ya que terminamos con datos del artículo, como pueden ver, es el mismo proceso que siempre se ha seguido, vamos a pasar a las referencias apéndices. Aquí nos muestra las, bueno, nos abre directamente la primera vez que empezamos o que accedemos a la pestaña referencias apéndices, nos salta el asistente, nos muestra el asistente y las instrucciones para utilizar. Podemos, de igual manera, podemos cancelar para, no utilizar el asistente y realizar la marcación tradicionalmente como se había venido haciendo desde antes del asistente o podemos aceptar para comenzar con la revisión de la bibliografía. Aquí, estos son los dos datos que reconoce automáticamente el marcador. Bueno, lo reconoce cuando es, cuando la norma está, la norma del artículo para la bibliografía es APA y de esta manera nada más hay que revisar que se haya reconocido correctamente la fuente y el tipo de publicación. Para las demás normas que no son APA, simplemente hay que seleccionar la fuente y el tipo de publicación. es un proceso muy sencillo, aquí por ejemplo reconoció la fuente pero no reconoció el tipo de publicación. Simplemente seleccionamos el tipo de publicación, nos despliega esta lista con todos los tipos de referencia que podemos seleccionar. En este caso tenemos el capítulo de un libro, seleccionamos libro, capítulo de libro. Y así debemos revisar cada una de las referencias. Aquí por ejemplo no reconoció el libro, seleccionamos libro. Continuamos con cada una de las referencias que, bueno, pues nosotros consideramos que este es un proceso mucho más sencillo y más fácil de entender que seleccionar la fuente y el tipo de publicación desde los cuadros de referencia como se había hecho tradicional. Aquí por ejemplo seleccionó tesis doctoral como si fuera parte de la fuente. En realidad eso no es parte de la fuente. Para las tesis la fuente únicamente es el nombre de la tesis. Lo seleccionamos y lo sustituye automáticamente. No tenemos que copiar ni nada, simplemente hay que seleccionar. Si nos equivocamos podemos volver a seleccionar la información y la sustituye automáticamente. Acá tenemos otro libro. Siempre debemos revisar que se haya seleccionado completa la fuente. Aquí con el cursor del mouse podemos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo o con las flechitas que tenemos del lado derecho. Podemos de la misma manera eliminar el contenido de la fuente, del cuadro fuente y volverlo a marcar en la referencia completa. libro, capítulo del libro. Continuamos, aquí tenemos una página web, un sitio web. Marcalif ya por default crea los enlaces externos en las páginas web o en las direcciones URL que detecta en las referencias y podemos finalizar. Para las demás normas de citación aparte de APA, Marcalif sigue reconociendo el nombre de los autores y el año de publicación como siempre lo había hecho. Simplemente no reconoce automáticamente la fuente y el tipo de publicación. Pero como pueden ver, si regresamos al asistente de las referencias, podemos seleccionar incluso si no es APA, la norma que utiliza su revista, podemos seleccionar desde esta ventana, desde el asistente, la fuente y el tipo de publicación. Además, tenemos otra opción, no es referencia, este botón que tenemos del lado derecho, que nos permite eliminar las referencias o los textos que Marcalif haya reconocido como referencias. Por ejemplo, algunas veces las notas del texto las reconoce como si fueran parte de la bibliografía, podemos seleccionar no es referencia para eliminar esa nota en este recuadro de referencias. Vamos a salir. Como pueden ver, ya marca automáticamente el tipo de publicación, la fuente, el nombre de los autores y el año de publicación. Es muy importante de todas maneras que revisemos que el año de publicación y el nombre de los autores los haya reconocido correctamente. Algunas veces por puntuaciones, por algún punto o una coma que no hayamos colocado en el texto, Marcalif no reconoce correctamente el nombre de los autores. Por eso es importante siempre que revisemos. Aquí, por ejemplo, reconoce automáticamente los autores que son institucionales o que son instituciones. este artículo que utilizamos como ejemplo tiene poquitas referencias pero el proceso es el mismo, prácticamente el mismo, independientemente si tiene una referencia o si tiene 50 o más referencias. Siempre es importante que revisemos que todo lo haya reconocido correctamente. Como pueden ver, también reconoce automáticamente el formato del texto en referencia completa. Recuerden también que únicamente es importante seleccionar o modificar el formato del texto en este recuadro referencia completa porque es la información que se muestra en los productos y visores que generan Marcalif. El asistente por de favor simula colocar cursivas en la fuente de alguna de las referencias simplemente para facilitar a los editores al usuario del asistente cuál es la fuente de la referencia. Por ejemplo, recordemos que APA coloca en cursivas la fuente de una referencia de este modo y en ese sentido por eso también coloca las cursivas en la fuente. Esto no es necesario en realidad no deberíamos colocar la fuente en formato de texto en la fuente ya que es un dato interno de los XML pero bueno tampoco es necesario eliminar el formato cuando lo hace el asistente automáticamente. Bien, bueno, podemos marcar el resto de los datos manualmente seleccionando referencia detallada. Cuando seleccionamos el recuadro referencia detallada como siempre pues en la barra de herramientas nos muestra el resto de etiquetas que podemos agregar a la marcación de una referencia. Por ejemplo, aquí que tenemos una revista tenemos título del artículo y del lado derecho seleccionamos la información. Este proceso es el mismo como se había hecho desde siempre seleccionando referencia detallada volumen 56 referencia detallada número 1 referencia detallada página inicial y página final y por último el identificador de la publicación que es el DOI. Seleccionamos referencia detallada identificador de la publicación tipo de publicación DOI. Y recuerden que cuando agregamos el DOI el identificador DOI simplemente seleccionamos del 10 punto en adelante. no es necesario que agreguemos toda la dirección completa ya que marca link la agrega automáticamente. Y así podemos continuar marcando completas todas las referencias si ustedes así lo desean. Bueno, aquí ya no las voy a marcar completas porque bueno, es un proceso no es la idea de la capacitación de hoy del asistente simplemente y así podemos continuar con cada una de las referencias seleccionando por ejemplo el tipo de publicación la ciudad o país de la casa editora la casa editora etc. Para cada una de las referencias como podemos ver ya selecciona por default o crear automáticamente la dirección URL el hipervínculo a la dirección URL lo que nosotros conocemos como enlace externo en todas las direcciones que detecta que tengan la estructura de una URL. De todas maneras si detectamos algunas veces por la estructura del HTML o del documento que ustedes cargan a marca link se separa la URL con un espacio de todas maneras podemos corregir esas URL que marca link no reconoce correctamente ya que la referencia está separada por un espacio o por alguna razón está mal escrito. Podemos seleccionar el texto que aparece de color azul se contornea de un color naranja y si borramos texto eliminamos bueno, seleccionamos borrar texto eliminamos el enlace externo a esta dirección. Aquí por ejemplo si la referencia estuviera más bien si la dirección URL estuviera separada por un espacio podemos eliminarlo y volver a hacer el enlace externo manualmente. Seleccionamos y crear nuestro enlace externo. Así continuamos revisando todas las referencias también reconoce automáticamente el listado de notas se recomienda que las notas aparezcan al final después de las referencias como un listado para que marque el link bueno con el título de notas para que marque el link que las reconozca automáticamente. Nada más hay que revisar que estén completas todas las notas que estén en orden y pues que haya reconocido el contenido de la nota correcta. Bien si regresamos a la pestaña referencias apéndices podemos agregar agradecimientos acá tenemos el agradecimiento y cuando agregamos información manualmente marca el link no reconoce automáticamente el formato del texto así es que nosotros lo tenemos que reconocer que seleccionar en referencias apéndices también podemos agregar apéndices closarios u otro aportado de referencias para aquellas revistas que dividen las referencias en diferentes secciones como por ejemplo libros citados referencias periódicas como revistas etcétera sitios web etcétera bien ya que terminamos con las referencias apéndices pues vamos a continuar con el texto completo bueno vamos a guardar antes de pasar al texto completo y ahora sí vamos a continuar con ese apartado ok una vez que llegamos al texto completo nuevamente como ya les indiqué tenemos ya el texto los párrafos totalmente reconocidos las secciones tal cual por supuesto como les indica Dani siempre tenemos que seguir revisando siempre todo lo que se infiere automáticamente debe ser siempre verificado para que estemos seguros de que todo el proceso se hizo correctamente la forma en que yo trabajo con el asistente es que una vez que se hace la diferencia yo hago una revisión verifico que todo esté bien reconocido por ejemplo en este párrafo me doy cuenta que como les indicaba lo que corresponde a figuras ecuaciones o tablas pues el asistente solamente reconoce que allí va una ecuación pero no nos hace la marcación de la ecuación como tal en este caso lo que debo es seleccionar el párrafo borrar el contenido que se haya verificado y pues agregar el elemento correcto aquí necesito volver a seleccionar para el párrafo para que me aparezcan los elementos que ya ustedes conocen y bueno sencillamente voy a marcar una ecuación como solemos hacerlo ya sea utilizando el asistente de las el asistente de las ecuaciones o sencillamente como imagen esto es exactamente como lo hemos hecho hasta ahora si la voy a marcar como imagen pues debo ir a la galería del artículo de imágenes de la galería a la pestaña subir seleccionar el archivo de imagen donde tengo la imagen de la ecuación subir insertar voy a pestaña insertar presiono el botón aceptar y ya tengo la ecuación como imagen si la voy a marcar usando el asistente pues también lo puedo hacer usando el asistente de ecuaciones que recuerden que la diferencia es que en el html si utilizan el asistente pues van a generar un contenido mapml o sea va a ser un html más completo porque tenemos toda la ecuación identificada con etiquetas xml y si lo hacen como imagen pues bueno va a ser sencillamente el insertar una imagen o sea va a ser el llamado a la imagen dentro del xml no voy a hacer esta marcación como no es realmente lo que estamos buscando en este momento si continuamos revisando por ejemplo aquí me doy cuenta que la ecuación en párrafo que está aquí no la reconoció correctamente entonces la voy a insertar usando el elemento ecuación en párrafo la voy a marcar para que nos quede ya la ecuación como tal lo que era a menos b hago la marcación usando el asistente marco dos signos menos a menos b inserto la ecuación y ya tenemos la ecuación en párrafo que estaba en este párrafo que no había sido reconocida igual con las citas textuales vemos como les indiqué que él reconoce la cita textual como un párrafo normal no con el elemento cita textual debo borrar ese contenido del párrafo volverlo a seleccionar para que me aparezcan los elementos y ahí sí agregar el de cita textual para hacer la marcación en la versión actual toda marcación como les indicó Dani toda marcación que haga manualmente todavía no reconoce los formatos o sea si en esta cita textual existiera una cursiva o una negrita o subíndice o superíndice tendríamos que agregarlos manualmente ya esto por supuesto todo está en procesos de mejoras de próximas versiones pero bueno eso actualmente lo tenemos de esta manera igual ocurre con las listas si ven en la sección 3 tenemos una lista las reconoce como párrafos en este caso pues sencillamente puedo eliminar cualquiera de los párrafos que sea la lista borrar el contenido y convertir ese párrafo en una lista y hacer la marcación seleccionando el elemento lista hago la marcación de todo el elemento en todo el elemento en la lista y él automáticamente lo separa y además me indica o me infiere que esto es una lista enumerada en caso de que no sea correcto pues yo lo puedo cambiar recuerden que todo lo que se infiere automáticamente puede ser editado y modificado por ustedes no es que ya queda movible esa información y ahí las podemos modificar como observan que lo acabo de hacer continuamos verificando vemos que por ejemplo la tabla 1 que está hecha en este ejemplo para ser inferida de forma marcable recuerden que la diferencia entre una tabla marcable y una tabla de imágenes y correas ecuaciones es que en la tabla marcable va a aparecer dentro del XML todo el código HTML de la tabla o sea toda la tabla está identificada celda por celda en cambio cuando ustedes la suben como una imagen pues sencillamente el vínculo a la imagen del archivo de la imagen marca list permite hacer la marcación de tabla de tres maneras recuerden solamente como tabla marcable solamente como imagen o de las dos maneras con tabla marcable y como imagen en este caso por ejemplo vemos que en el párrafo anterior a la tabla reconoce el título todo lo que es el identificador el título de la tabla con un párrafo que debo hacer pues sencillamente quitar esa información que no es correcta y ahora sí comienza el párrafo que corresponde a la tabla este párrafo como vemos está formado con esta información debe ser el identificador que lo hizo correctamente el título por ejemplo aquí en el título observo que el signo igual no lo reconoce si no lo hace bien entonces yo sencillamente vuelvo a marcar ya está ya este detalle ya fue pasado al equipo de desarrollo ya estamos viendo por qué no hace eso bien pero bueno es lo que yo estoy haciendo de trabajo observar si algo no es correcto pues lo puedo modificar luego viene ya la decisión de parte de ustedes cómo van a marcar las tablas por ejemplo en este ejemplo tenemos para que la tabla 1 la marquemos con una tabla marcable si utilizamos ese elemento ya sabemos que en la parte inferior de la tabla va a aparecer un botón que solamente con presionar me hace el marcado de la tabla recuerde que este botón solo aparece si la tabla en el archivo index HTML ha sido creada usando una herramienta de tabla o sea la tabla tiene que ser una tabla editable si ustedes en el HTML tienen la tabla con imagen pues esto no va a ocurrir solamente va a ocurrir si la tabla es editable es decir ha sido creada con alguna herramienta de creación de tablas ya sea en el Word en el Design en el Tractor depende del programa que ustedes utilicen para generar la información además también recuerden que si la tabla llegara a tener algún tipo de formato concursiva centrada alguna información pues tienen que hacerla manualmente y utilizar el elemento de guardar para poder modificar en este caso como esta tabla la estoy haciendo solo de forma marcable no voy a utilizar no voy a subir una imagen debo quitar o cerrar si se me olvida hacer algo al final Marcalín me lo va a recordar no hay ningún problema y bueno aquí debo marcar la información correspondiente a la fuente a las notas aquí observo que el identificador está bien el párrafo nuevamente faltó el signo de menor que entonces sencillamente selecciono la información y vemos que nos generó luego del párrafo que corresponde a la tabla nos vuelve a crear dos párrafos con la información de la fuente y la nota de la tabla como eso no es correcto sencillamente lo que debo hacer es quitar eliminar esos párrafos usando el botón de cerrar que ya ustedes deben conocer continuamos revisando pasamos a la sección número 5 verificamos que el contenido de los párrafos también nuevamente el título de la tabla se identifica como una párrafa aparte lo elimino llegamos a la tabla 2 la tabla 2 está hecha en nuestro ejemplo para ser marcada de las dos maneras tanto de forma marcable una imagen para que ustedes observen todas las opciones de marcación que tienen aquí hago la marcación del título de la tabla si también ustedes desean mantener como está aquí los formatos recuerden que si hacen marcación manual hay que hacer el formato manualmente si presiono el botón de tabla marcable importo la tabla si también la voy a marcar con una imagen de indicar si la posición de la tabla se va a mantener es decir si la tabla va a quedar en su posición original de lectura o si es necesario rotarla 90 grados para que quede de forma vertical que es lo que suelen hacer las revistas cuando las tablas son muy grandes las publican de forma vertical para poder o sea para que quepa todo el contenido de la tabla pensando ya desde el punto de vista de la diagramación en papel que les quede de forma completa la tabla en una sola entonces en este caso la tenemos en posición original de lectura vamos a la pestaña de subir recuerden que también si ustedes quieren pueden subir todas las imágenes del artículo una sola vez hacer este proceso y subir todos los elementos a la galería si ustedes quieren hacerlo de esa manera si escogí la tabla vamos a la tabla ah escogí la figura sí aquí está la tabla número 2 ok insertamos la tabla por ejemplo esta tabla la estoy marcando de otra forma diferente estoy marcándola tanto marcable como imagen que es otra opción que nos proporciona marcarina marcamos la fuente nuevamente vemos que el párrafo de fuente fue reconocido como párrafo lo quitamos porque no es lo correcto continuamos vemos que la subsección 5.2 está bien reconocida tenemos un elemento de figura reconoció bien el identificador reconoció bien el título aquí nuevamente me hace falta lo que es el signo igual y los paréntesis por eso sencillamente lo vuelvo a marcar marco la fuente que no fue reconocida y en este caso lo que debo es subir el archivo de imagen que ya la tenía en la galería lo subí en el paso anterior aquí nuevamente reconoce como párrafos extra los títulos los títulos de las figuras y la fuente lo quito porque no es lo correcto continúo revisando y hay una nueva sección que es la sección de discusión verifico que esté todo completa otra nueva sección que es la sección 7 está correctamente hasta el final de la sección número 7 ya en este caso verifiqué todo el contenido marqué todas las imágenes subí todos los elementos que no eran los correctos ya hice todo ese proceso de revisión y ahora puedo hacer el segundo paso del asistente de diferencias en texto que es utilizar el asistente de inferencias de citas ya una vez que el contenido está completo puedo hacer utilizar ya el asistente para que me reconozca tanto los enlaces internos como externos dentro del contenido del artículo como observamos al hacer clic nos muestra bueno toda una verificación de cuáles son los pasos a seguir debo guardar debo asegurarme de que el link de HTML si yo quiero que tenga los estilos deben mantenerse que la norma de citación se respete lo mejor posible verificar que las direcciones URL estén bien escritas en los textos de los artículos las direcciones URL deben usar los prefijos permitidos como HTTP HTTPS HTTPS no deberían tener y no es lo correcto para el XML que ustedes tengan una dirección que es www.oms.org por ejemplo debe tener el prefijo las direcciones URL y bueno una vez que se inicia si usted ha hecho algún tipo de trabajo de enlace interno antes pues una vez que inicia el asistente pues él va a eliminar todos esos enlaces que ha hecho manualmente para poder hacerlo o sea que no vale la pena hacer ningún trabajo previo sino primero utilizar el asistente de cita y luego si no hay algo que faltó o no está bien hecho correcto bien inferido pues entonces nosotros lo podemos modificar si no quiere usar salir del asistente presiona el botón cancelar si lo voy a usar pues automáticamente lo genera como observan pues los llamados a las citas ya se hacen automáticamente el llamado a las citas en este caso este de Bauden es porque no está no está en la referencia recuerden que este artículo lo eliminamos o si está creo que sí la de Bauden por ejemplo en este caso si observo que no está puedo verificar que no la hizo el asistente por alguna razón no lo identificó entonces bueno lo podemos hacer manualmente igual que por ejemplo este que un llamado a una autor institucional tampoco lo hizo ese también lo puedo hacer manualmente en caso de que haga falta entonces el siguiente paso es verificar este todo lo que son los llamados a las citas a las notas verificar que los haya hecho bien de forma correcta si no es correcto lo puedo eliminar y hacer manualmente por ejemplo si el llamado a la nota 2 no está bien sencillamente la selecciono recuerden como se hace ya esto igual que se hacía antes en Marcalin borro ese llamado a la nota le pongo formato y lo hago manualmente en caso que no se hubiese hecho de forma correcta o sea que igual como siempre les digo lo que se hace de forma con los insistentes igual siempre lo podemos modificar si observo que no está bien hecho o faltó como en este caso pues sencillamente las podemos agregar manualmente aquí está por ejemplo el llamado a la ecuación número 1 no hizo el enlace interno lo puedo hacer manualmente continúo las que no ven ese enlace si no están no están hechas en el texto vamos a ver alguna tabla aquí está el llamado a la tabla la hace también automáticamente aquí está el llamado a la tabla 2 también lo hizo de forma correcta pero si ustedes por ejemplo utilizan primero el asistente antes de subir las imágenes estos enlaces les va a aparecer por favor suba la imagen o sea y en el momento que ustedes suban la imagen ahí se va a ver en la previsualización de la imagen ya sea de una figura una tabla o en una ecuación o sea no es que obligatoriamente tienen que subir primero las imágenes y luego usar el asistente pueden primero usar el asistente y luego subir las imágenes solo porque por supuesto mientras la imagen no se suba pues no vamos a poder ver cuál es la imagen que corresponde hasta que ustedes no la suman recuerden que la carga de imágenes siempre sigue siendo un proceso manual ahí no podemos hacer más nada aquí está la cita la figura 1 también la hace correctamente los llamados a todas las referencias a todas las citas como verificar que se hayan hecho bien que se hayan hecho de forma correcta es lo que corresponde en este caso bueno aquí finalizamos ya de revisar todo el proceso fíjense que esa ya es la marcación del texto ya lo marcamos completo verificamos todo verificamos que esté bien separado los párrafos que las citas estén bien hechas esa es toda la información que debemos hacer procesos que debemos hacer actualmente una vez que terminamos bueno como siempre presionamos el botón finalizar recuerden que pueden ocurrir tres cosas que hayan errores hay que corregirlos obligatoriamente para poder continuar que hayan advertencias es decir el sistema detecta que hay algo en la marcación que debe ser mejorado que normalmente corresponde a todo lo que son las citas o enlaces internos o lo que nos está ocurriendo en este momento es que no hay ningún problema ni de error ni de advertencias y podemos continuar para el caso de los editores que generan pdf a partir de Marcalif les aparece esta ventana para seleccionar cuál es el modelo de pdf que quieren generar para los editores que no generan el pdf a partir de Marcalif pues sencillamente es el proceso que están viendo actualmente en el que se inicia la generación del xml y todos los demás productos de la marcación aquí este proceso pues si es exactamente igual al que ustedes ya conocen usamos el visor como un mecanismo de control de calidad para verificar que toda la información que hemos marcado está bien si hemos se nos ha olvidado marcar algo si hemos marcado algo de forma incorrecta cómo están los tamaños de las imágenes si se ven bien si están muy grandes muy pequeños si queremos hacer algún cambio en esos formatos si no nos parece como se ven o sea todo lo que ya corresponde ya al proceso de control de calidad de la marcación que lo usamos en este momento a través de los navegadores creo que aquí hay varias direcciones url para mostrarles lo que les indicábamos sobre la previsualización de las direcciones url que es una de las ventajas de utilizar los enlaces externos no sé por qué no sé por qué no me está cargando vamos a esperar ahí por ejemplo esto me doy cuenta que esta dirección url ya no está activo por eso ocurre esa previsualización incorrecta en este caso por ejemplo esta dirección sí todavía podemos verificar que está activa y bueno todo lo que sería el proceso ya verifiquen que toda la marcación está bien si no está bien pues regresamos a la herramienta de marcación hacemos los cambios correspondientes de acuerdo a lo que ustedes visualizan dentro del episodio entonces bueno como observan ya la marcación es mucho más rápida ya todo lo que es la marcación de los textos ya se hacen a través del asistente de inferencia de una forma mucho más rápido igual que se administra el proceso de marcación de las referencias porque ya podemos manejar una a una ir verificándolas de forma más rápido como les indiqué al principio si no usan la norma APA igual pueden usar el asistente y hacer la marcación de estos dos datos tanto del tipo de publicación como de la fuente utilizando el asistente igual también va a ser más rápido hacerlo con el asistente que hacerlo de la forma más tradicional ahorita a ver si tenemos algún tipo de pregunta sobre el uso del asistente vamos a ver dicen que la sección de referencia se debe señalar Felipe Corredor nos pregunta si la sección de referencia se debe señalar no se refiere directamente pero si es al título de la sección pues sí el título de la sección si ustedes quieren se puede marcar marcarlín por defecto en todo lo que es la la marcación el título el título si ustedes no lo marcan en la sección de referencia cuando están marcando no marcan el título él va a poner la palabra referencia ya sea en los diferentes idiomas en los que se encuentra el artículo es decir si el artículo está en inglés lo van a poner en inglés si el artículo está en portugués lo van a poner en portugués si está en español pues en inglés pero si ustedes lo marcan si ustedes marcan manualmente ese que en el caso del asistente marca el título que aparezca en esa sección por ejemplo aquí el título de la referencia en mi plurás casi lo usa esta revista y entonces se respeta lo que ustedes marquen como título de la referencia no sé si a eso es que se está refiriendo con qué se debe señalar bueno pero si es en el caso del asistente del texto completo no no se debe señalar nada más los títulos de las secciones y subsecciones del texto completo el contenido del artículo las referencias se van a a seleccionar y a marcar aparte del texto completo ok Felipe Corredo nuevamente nos hace otra pregunta dice en mi revista antes me reconocía la mayoría de los metadatos y referencias identificar cada unidad de referencia y autor y año al menos ahora me encuentro que no me reconoce nada ya he hecho las pruebas en dos artículos y no funciona lo único que reconoce es el título general del artículo en español este inconveniente no tiene que ver nada con el asistente de ninguno de los asistentes que tenemos porque los asistentes no han sido modificados con lo que se hacía previamente en este caso puede ser algún inconveniente en la generación del archivo index.html lo que le recomendamos es que nos envíe al correo editores arroba reddit.org el archivo index.html que usted o esos dos ejemplos que nos indica que no le están funcionando para que nosotros podamos verificar qué hay en ese archivo html que puede estar causando ese problema es común o puede un problema común que hemos intentado resolver pero recuerden que nosotros en nuestros asistentes de inferencias no estamos usando inteligencia artificial ni estamos en una herramienta de red neuronal que está haciendo no es un asistente que se basa en textos se basa en formatos se basa en posiciones de texto dentro del artículo para hacer los reconocimientos entonces por ejemplo algo que sabemos que ocurre es que si dentro del artículo existe la palabra referencia o referencias esto hace que las referencias al final no se reconozcan eso es algo que ya hemos detectado y bueno por la forma como trabajamos y la tecnología que usamos no tenemos forma de denunciarlo o sea es así y eso es algo que va a ocurrir porque bueno es imposible que tengamos otra forma de reconocimiento como le indico bueno no puedo decirle en este momento qué es lo que está pasando con el caso de sus dos artículos mi recomendación es enviárnoslo para que nosotros podamos ya ver en detalle qué está pasando en ese caso melisa villega nos indica buen día yo ya intenté utilizar el asistente pero no tuve éxito no sé si será un problema en el html utilicé el asistente para la primera parte de seleccionar títulos y subtítulos y después de dar clic en inserir e irme a texto completo pude ver cómo dejaba casi todo el texto junto no por párrafos y tampoco reconocía ni itálicas ni negritas envío un correo a ustedes con la consulta con capturas de pantalla en el html bueno estos son casos muy particulares igual que le indiqué a la persona anteriormente pues bueno me extraña que nos indique que no le han contestado nosotros mantenemos todos los días un equipo está dedicado a contestar las dudas de Marcaline pero bueno vamos a lo único que no veo que nos indique cuál es el nombre de su revista pero igual nosotros todos los días hay un equipo de comunicación con editores más el equipo de marcación están todos los días resolviendo problemas técnicos con los usuarios pues si nos pueden nos indica el nombre de su revista pero igual si ya se envió un correo pues seguramente estará en el proceso de contestarle qué es lo que puede estar pasando siempre que ustedes tengan este tipo de inconvenientes nuestras recomendaciones es que envíen los archivos que ustedes están utilizando para poder ver qué es lo que puede estar pasando a la Raquel Picón nos indica que he introducido la información o sea surgió los artículos a tres números diferentes de la revista y en ninguno se ha desplegado la información desagregada de las referencias es decir sólo me aparece la información de la referencia completa pero no autores y años de publicación como en anteriores ocasiones en mi caso usamos como tipo de citación AMA recuerden que todas las citaciones que no sean norma de citación que no sean APA solamente va a hacer la separación de las referencias todo el proceso de marcación de la fuente y del tipo de publicación se va a hacer a través del asistente ustedes usando el asistente y marcar lo que me parece raro es que no le reconozca el autor y año ya que anteriormente si se lo hacía pues parece raro que no lo haga igual nuevamente envíenos por favor el archivo index.html que esté trabajando pues para poder verificar qué es lo que pueda estar pasando con ese caso en particular bueno Mariana Lacayo nos indica buenos días nos ha pasado que marcada no reconoce el url de la referencia si realiza el enlace externo pero la referencia detallada lo marca como antes del url nosotros colocamos recuperado de no sé si el problema será ese cuando esto sucede marco el enlace como url de forma manual sin embargo la herramienta lo vuelve a colocar y lo que pasa es que cuando como se lo explico esto es por razones de técnicas sobre el xml bajo el estándar javas cuando usted está marcando una dirección url utilizando o respetando la palabra recuperado de o visitado en o disponible en cuando está utilizando esa frase dentro de la marcación del enlace externo eso se marca como un comentario es lo correcto según el estándar javas está dentro de una etiqueta comment ¿por qué? porque tiene un texto acompañado de una dirección url entonces la etiqueta comment va a incluir toda la información y dentro de esa etiqueta comment tenemos la etiqueta xlink que es la que nos permite identificar la dirección url esto es algo que se hace así porque es un requerimiento del estándar javas o sea si usted está marcando la frase recuperado de disponible visitado en cualquiera de esta información antes de la dirección url debe marcarse de esa manera si usted está marcando estrictamente la dirección url y por eso en marca link usted ve que es un cuadro comentario pero eso implica que igual dentro del comentario está más identificado con su exlink la etiqueta exlink el enlace externo o sea no hay ningún problema de todos modos si ya con el equipo de desarrollo ya verificamos que cuando sean solo direcciones url no los marque como comentario sino como una dirección url eso ya está en proceso de mejora de vista de los cambios recuerden que esto es una primera versión de nuestros asistentes estamos haciendo sobre ella constantes mejoras todos los días por eso les indico que deben con cierta frecuencia borrar lo que es el caché del navegador que ustedes utilicen porque nosotros estamos haciendo constantes mejoras de la herramienta Flavio Augusto Ribeiro nos pregunta si en el caso de otros alfabetos como el griego o el hebreico Margari lo reconocerá si lo reconoce siempre y cuando estos alfabetos no los haya agregado como caracteres especiales sino con por ejemplo desde Word con la herramienta de insertar símbolos o igual si Margari no llegase a reconocerlos puede editar el HTML buscando por ejemplo en internet o copiándolos directamente desde Word al HTML sustituyendo este tipo de alfabetos o de caracteres en otro alfabeto los puede sustituir por los símbolos que podemos agregar desde Word siempre y cuando teniendo una letra o bueno más bien una fuente estándar por ejemplo Times New Roman Calibri etcétera pero lo importante es no agregar estos caracteres como símbolos especiales como caracteres especiales porque en esos casos Macelic sí tiene dificultad al leerlos pero sí lo reconoce sin ningún problema sí bueno con una revista que utiliza mucho texto en griego lo que nos dimos cuenta que nosotros sí veíamos los textos en griego y el editor insistía en que no lo veía nos dimos cuenta que es porque depende de que en su PC tenga instalada la fuente que permite visualizar esos caracteres o sea nosotros no veíamos porque en nuestras PC teníamos instalada la fuente que le permitía ver y él no lo veía por eso el momento en que él instaló la fuente en su PC la comenzó ya podía ver y esto es lo común con cualquier tipo de fuente o sea si no están insertados como caracteres especiales sino están lo utilizan como una fuente en particular si ustedes no tienen instalada la fuente no van a ver esos caracteres especiales entonces depende de cómo lo estén haciendo si lo hacen como un imagen si lo hacen como un carácter especial lo pueden visualizar sin tener la fuente pero si están usando una fuente en particular si van a ver necesitan y tenerla instalada para poderlo ver eso fue lo que la experiencia que tuvimos con un editor Carlos Carreño nos dice solicito nombres de los facilitadores y si este webinar se puede obtener para volver a ver si nosotros igual que el webinar pasado que hicimos el 30 de enero que fue la fecha está publicado en el sitio en el canal de Redaliz está publicado nuestros nombres están allí al principio de la presentación mi nombre es Eliana Guzmán y el nombre de mis compañeros es Daniel Flores si los necesita tener en este momento pero si esto va a estar en el canal de YouTube pueden observar esta capacitación por supuesto no inmediatamente la terminemos porque nos lleva un proceso de descargar el video de la plataforma de webinar convertirlo hacerlo más ligero y agregarlo al canal de YouTube de Redaliz pero en este momento ya pueden ver el de la capacitación que se dio en el mes pasado Brasil Fernández de Barros nos indica esta capacitación se está grabando o ya les voy a comentar si se está grabando y estará disponible en el canal de YouTube de Redaliz no sé si también en el blog de ayuda de Redaliz lo están subiendo no sé pero pueden igual revisarlo pero estoy segura que en el canal de YouTube si está Felipe Corredor no insiste que siempre lo reconoce perfectamente pero es que no me reconoce ni tan solo la estructura si o sea tenemos que verificar solamente como el único si usted como hicimos un cambio un cambio significativo en la marcación en el código de Marcaline lo único que le puedo recomendar así ya en este momento es que usted borre cookies y memoria caché del navegador porque puede ser que hay un conflicto en la versión que usted tiene dentro de su navegador cargada y la versión que tenemos en el servidor funcionando recuerde que Marcaline funciona de una tecnología cliente servidor es decir ustedes en el momento que cargan Marcaline toda esa información del servidor pasa a su navegador y ustedes están trabajando en su PC en el momento en que ustedes utilizan alguno de nuestros botones de finalizar de guardar es cuando no se comunican con el servidor de Marcaline mientras tanto ustedes están trabajando con las versiones de Marcaline que estén en su propio navegador entonces por esto cuando hacemos cambios en las versiones de Marcaline y sobre todo esta vez que fue un cambio significativo de código esto hace que haya conflictos entre la versión que ustedes tienen en sus propios navegadores en cookies y en caché por eso indicamos que lo debe eliminar y la versión que está en el servidor eso es lo que ahorita en este momento rápidamente se me ocurre que puede verificar que no sea algo de este problema porque de verdad que hemos recibido muchos correos de muchos editores que nos indican que están usando el asistente de inferencia que les ha ido bien que si es verdad que el tiempo es mucho menor o sea la mayoría de los correos que hemos recibido es de ese estilo o sea no sé qué le puede estar pasando precisamente en este momento en su caso particular de que no le está funcionando entonces puede hacer esa prueba y como le indiqué pues bueno enviamos el html ya para nosotros verificar que si es algo particular o si es algún problema en la herramienta porque también puede ocurrir que sea un problema en la herramienta nosotros hicimos muchas pruebas antes de sacarla como siempre todo lo que hacemos en Red Alive pues hacemos muchísimas pruebas antes de ponerla a disposición de ustedes pero bueno siempre igual al ponerla a disposición del usuario final siempre nos encontramos con situaciones que deben ser corregidas en la herramienta no sé en este momento exactamente qué es lo que le puede estar pasando pero pues si hagamos esta prueba a ver qué ocurre luego Ana Raquel nos continuando con su pregunta anterior nos dice que ha revisado y no existe término o referencia que impida que se despliegue la información completa además es poco común que le haya pasado en tres minutos pues continuamos con la recomendación que nos envíe su archivo html a editores arroba redalic punto org ya hemos encontrado varios casos con html que estamos revisando junto con el equipo de sistemas que es el encargado de trabajar con el código interno de Marcaline para ver cuál es este bueno porque no está reconociendo los html que antes se le conocía sin problema sí o sea tenemos 82 personas conectadas y veo que son tres casos particulares de problemas en el asistente ¿no? sí no estamos diciendo que no pueden ocurrir por supuesto que sí y siempre les decimos cualquier problema que ustedes tengan de una vez comuníquenlo porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar o sea sí vamos por supuesto a revisar estos casos particulares ya Melisa nos indicó cuál es la revista ok la vamos a tomar en cuenta para ver qué fue lo que pasó con su correo en particular María Alejandra Barroso Soto nos indica buenas tardes Mario Barroso revista ciencias sociales venezuela si se cancela el asistente de inferencia y se comienza a marcar manualmente se puede volver de nuevo a activar la opción de inferencia para marcar si usted puede acceder a cualquiera de los asistentes ya sea el de texto completo o el de referencias en cualquier momento incluso si ya finalizó el artículo puede regresar a la marcación volver a hacer el asistente bueno si ya comenzó con la marcación de las referencias por ejemplo manualmente puede regresar al asistente y terminar el proceso con las referencias a través del asistente en cambio en el texto completo si ya comenzó con el proceso de marcación manualmente en el texto completo y después utiliza el asistente marca link va a sustituir toda la información del texto completo por la que usted realizó a través del asistente entonces le recomendamos que si va a utilizar el asistente en el texto completo no comience la marcación manualmente ya que bueno prácticamente sería una pérdida de tiempo ya que marca link sustituye automáticamente todo el contenido del texto completo cuando se utiliza el asistente ¿cuál es el máximo plazo para hacer la marcación de un número de la revista? nosotros no tenemos establecido plazo o sea Redalik después de agosto del año pasado con el lanzamiento de Redalik R2020 se hizo un nuevo como estatus para estar dentro de Redalik y una de las condiciones era generar o sea generar o tener su contenido usando el XMLJat y a partir de allí todas las revistas que están en Redalik son exclusivamente utilizan el modelo de publicación XMLJat ya no es como desde el año 2016 que se usaban los dos modelos PDF y XMLJat ahora todas son XMLJat no sé si se refiere al modelo no sé si se refiere a si está en un proceso de evaluación para estar dentro de Redalik pues si hay si existe un plazo porque si usted está en un proceso de postulación pues debe marcar si no tiene XMLJat pues tiene que marcar un número y bueno debe ser en cierto tiempo para continuar el proceso de postulación no sé si se refiere a eso si se refiere a una revista que es en general una revista Redalik pues sencillamente es durante el año que usted está en curso pues debería mantener esos números actualizados porque nosotros hacemos una revisión del acervo de la revista en Redalik y hacemos un mapeo del contenido y estamos detectando cuáles revistas no están al día o no tienen su acervo completo y lo que estamos haciendo es comunicándonos con ella y estableciendo un mecanismo para que la revista ponga tenga el acervo en su revista en día Redalik pero plazos establecidos ya en este momento no existen existieron en algún momento para convertirse en una revista XMLJat en este momento no se supone que el editor debería lo más pronto posible que saca un número pues tenerlo en Redalik para mantener actualizado el acervo de la revista en Redalik pero como tal no es que exista un plazo establecido para hacer el número no lo tenemos como tal Andrés Felipe nos pregunta bueno nos dice que su revista es el formato de citación MLA y si Marcalink reconoce este formato automáticamente pues sí reconoce el nombre de los autores y el año de publicación automáticamente como siempre lo había hecho de todas maneras recomendamos como ya lo habíamos hecho con algunos otros editores que se presentaron borrar cookies y caché antes de comenzar con la marcación bueno no siempre sino periódicamente puede ser tal vez una vez al mes cada dos semanas algo así y lo único que para su revista o para el formato de su revista no va a reconocer es la fuente automáticamente la fuente y el tipo de publicación pero como lo pudimos ver hace un momento usted puede con el asistente puede seleccionar la fuente y el tipo de publicación de las referencias el resto de la información el nombre de los autores y el año de publicación sí lo debería reconocer automáticamente ok la veo bueno a preguntarle a partir de qué año la revista debe tener todos sus números marcados en Marcalit recuerden que no es marcados en Marcalit recuerden que es XMLJATS ya sea que si usted lo obtiene no los envíen nosotros lo importamos o si usted lo hace a través de Marcalit y es a partir del año 2016 existe voy un poco rápido porque ya nos quedan dos minutos para finalizar la capacitación Mariana Lacayo nos indica si existe la posibilidad de agregar una tabla en la página con orientación horizontal mientras el resto del artículo quede en orientación vertical bueno no sé si se refiere a lo que les expliqué en el momento de la tabla si la tabla es muy larga las revistas lo que suelen hacer es rotar los 90 grados para que quede en forma vertical es decir no quede en posición de lectura si lo puede agregar lo que necesita es indicar en el atributo orientación es decir el momento que está marcado donde dice orientación está la opción que dice girar y muestra una flecha que gira como hacia el lado izquierdo esa sería o sea si su tabla no está en posición normal de lectura sino usted quiere que se gire 90 grados para que quede de forma vertical la tabla lo puede hacer si se puede hacer María Alejandra Barroso si existen revistas atrasadas en Redanlic o ya no están visibles con esta herramienta de inferencia pueden las revistas actualizarse rápidamente que año debe estar marcado bueno el año ya les contesté desde 2016 en adelante es lo obligatorio usted puede marcar todo el acero si usted tiene revistas desde el año 2001 o desde el año 1900 del año que sea y usted quiere actualizarlas y marcarlas Marcalink se lo permite hacer desde cuándo es obligatorio desde el 2016 en adelante es obligatorio es lo que en este momento se está haciendo todo ese proceso de poner el acervo completo recuerde que Redanlic ha ido en etapas Marcalink salió en agosto del año 2016 se dio un año completo para que las revistas se activaran y empezaran a estar en este modelo y como ya le indiqué a partir de agosto del año pasado es que es obligatorio el XML ya entonces ha sido un proceso que ha ido poco a poco si su revista para que esté en R2020 es una revista que cumplió con los requisitos que expuso Redanlic en ese momento uno de ellos era el XML Yats si no está al día es comunicarse con el correo de editores arroba Redanlic indicar en qué estatus está su revista ver qué es lo que pasa si quiere ponerse al día si quiere si no entró dentro de esta clasificación nueva que se hizo en agosto del año pasado o sea ya es cuestión de ponerse en contacto con Redanlic Carlos Carriño nos agradece y gracias a usted también por asistir a la capacitación Felipe nos indica que va a estar preparando un correo bueno pues ya lo estaremos atendiendo a través del curvo electrónico y nos pregunta Felipe Carrero ¿cómo hace para volver a empezar un artículo desde CEP? puede pues la única opción sería eliminando el artículo en Margalic hay una opción para los números que no han sido finalizados hay una opción que dice eliminar que aparece delante del título del artículo en la tabla de contenido de un número en específico puede eliminar bueno esta opción recuerda que existe solamente si el artículo ha sido creado esta opción si el artículo ha sido creado el número mejor dicho no el artículo el número ha sido creado con ustedes tienen esta opción de eliminar que les está indicando Dani si el número es un número que está en el acervo de Redanlic desde antes del XML ya esa opción no va a estar activa y no va a poder eliminar si lo que quiere es iniciar la marcación lo que debe usar en la opción de editar volver a subir el archivo HTML e iniciar la marcación otra vez que es lo que recomendamos pues eliminar sería ya en un caso muy extremo pero puede volver a iniciar la marcación usando la edición subiendo nuevamente el archivo HTML e iniciando la marcación o como les indica Dani eliminando el artículo pero estos no todos tienen la opción de eliminar depende el origen del archivo bueno ya con esto finalizamos la capacitación por el día de hoy ya estará disponible en unos días en el canal de YouTube actualmente está la capacitación que dimos en el mes de enero y estamos intentando cada mes hacer este tipo de capacitaciones mientras ya todos entran en el uso del asistente pues agradecemos todas las observaciones agradecemos a los que nos indican que no han podido usar el asistente o tienen problemas con el asistente agradecemos que se comuniquen con nosotros que nos envíen un correo a editores arroba redalip punto lg porque esto nos ayuda a mejorar nos ayuda a mejorar la herramienta nos ayuda a detectar posibles errores que tenga la herramienta y por eso se los agradecemos muy altamente de que ustedes hagan estas observaciones bueno seguimos en contacto cualquier información a través de editores tienen que tener un poquito de paciencia recebimos muchos correos diariamente diariamente está el equipo de soporte de marca list contestando los correos a veces son cosas hasta que ya nosotros directamente como equipo de marcación no podemos hacerlos tenemos que recurrir ya la parte técnica del sistema que nos ayuden a resolver qué está pasando algo muy en particular en una revista y eso pues nos toma tiempo por eso quizás no reciben la respuesta con la velocidad que ustedes quisieran pero bueno nosotros sí todos los días estamos pendientes de nuestro correo y revisando estamos tratando también de instrumentar otros mecanismos de comunicación con ustedes que sean más eficientes o más rápidos que el correo electrónico como es la implementación de un chat en eso estamos en este momento verificando cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar en el momento que ya lo hayamos establecido se los haremos llegar a ustedes para que conozcan esta otra posibilidad bueno pues muchas gracias reitero nuestro agradecimiento por haber asistido a la capacitación cualquier duda que les haya quedado que les vaya que les surja durante la marcación de algún artículo nos pueden contactar a través de editores arrobaradele.org o consultar el manual de usuario los videos tutoriales que aparecen en el símbolo que tenemos del lado derecho abajo de cerrar sesión en mysvc desde ahí pueden acceder a videos tutoriales para la marcación el manual de usuario y también el manual de usuario para importar el número completo a ojtice en este plugin que se implementó el año pasado bueno pues eso sería todo por nuestra parte bueno hasta luego ojtice y Gracias.